Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Damas y caballeros, ha llegado el Grupo Risa ¿Qué tal, queridos guberos, cómo estamos? Ahí estamos Oh, todas las madrugadas de sábado a domingo de una y media a seis Nos da lo mejor de su talento Sí Que sintetiza a lo largo de estos próximos minutos Hola, queridos amigos Hola, qué tal, queridos guberos Qué bien explicado, ¿eh? Muy bien explicado, ¿eh? Sí, eso es igual. Por favor. Gracias por la botella de vino el otro día, Carlos. Hombre, de nada. Ah, sí, botella de vino, qué botella de vino. ¿Prancaste? Sí, 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 sí. Ya hablaremos, ya hablaremos. Bueno, en fin. Es que el otro día estuviste por aquí, pero no estabas. No estábamos nosotros. No estábamos nosotros. Es que tu presencia nos intimida. Trabajar con alguien tan grande, tan famoso y tal, igual, pues está muy bien. ¿Verdad que sietejitos? Hola, 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 hola. ¿Qué tal, Herrera? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, pues mira, vamos a comenzar el resumen de lo que ha sido la semana, si te parece bien. Y lo vamos a hacer con un cortecito de hoy, porque esta mañana a las seis teníamos la centralita colapsada por la ausencia de nuestro amado líder. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de todo el equipo que hace Herrera en COPE en este viernes 4 de mayo, en el que Carlos Herrera estará con nosotros a partir de las 7 de la mañana. ¿Qué es un camastrón? Estará con nosotros a partir de las 7 de la mañana. Dos horas perdidas ahí. Camastrón. Hoy las temperaturas bajan en el Mediterráneo. Vaya tela, vaya tela. Adiós, camastrón. Camastrón. Bueno, espejito, ha sido media hora. Estaba jugándose la vida a la tensión. Exactamente. Ahí está el tío. Bueno, esta es, Herrera, esta es la nueva aplicación, cambiamos de asunto, la nueva aplicación dentro del mundo de la comunicación. Digamos que ahora Herrera hace los fichajes por antena. Y si no escuchen esto... ¿Qué tengo que hacer de aquí a la próxima temporada para convencerte de que además de todos los trabajos que haces, además de todas las cosas que suele ser, te vengas un día a la semana aquí por la mañana? Estoy blanda, ¿eh? O sea, igual no tienes que hacer mucho. No le digas nunca eso a un caballero. Hombre, a un caballero precisamente se lo puedo decir. Al prenda, ¿no? Entonces, si estás blanda, permíteme durante este tiempo el acoso, porque yo necesito el talento de gente como tú. Joder, Carlos, a ver si no me voy. Ahora se hacen los fichajes en directo, la antena. Está muy bien. Se llama buena amiga Cristina Pardo. Es que Cristina, yo quisiera que Cristina Espejito viniera a este programa y estamos ahí. Ya podrías hablar continuado cuánto quieres cobrar y tal. Claro, sí, sí. No, estaría bien, estaría bien. Y nada más, fíjate que Cristina Pardo se uniría a un gran elenco de colaboradores como, por ejemplo, Fidalgo. Sí. Que el otro día vino a la tertulia con hambre. Porque esto de que vengas a la radio sin desayunar tiene consecuencias. Sobre todo si hablamos de Fidalgo, que como bien sabes, Carlos, pues aquí charlea y desayunar fue bastante para llenar todo el cuerpo, ¿no? Bueno, pues esto pasó, vamos a escuchar. Con 47 años no son 87, ¿eh? Con 47 años las cosas funcionan. Fidalgo, ¿te importa hacer un poquito menos de ruido con el bocadillo? El bocadillo es una cosa, no hay manera, no hay manera. Momento contra el queso, contra el quimático. Buenas noches. Hombre, Adolfo, ¿qué pasa? No sé si lo sabéis, pero soy Adolfo Barjona. No, no lo sabéis. Insisto, para los oyentes que se incorporan hace un segundo, soy Adolfo Barjona. Responsable y director de la noche de COPE. Acabamos de escuchar a un hombre con hambre. José María Fidalgo. Pero atención, porque el que nos hace el descubrimiento es Ángel Espósito. No sé si le habéis hecho decir que era un bocata de albal. Sabemos que va a las guerras, sabemos que se juega la vida, pero de ahí al bocata de albal tiene que ser un poco insípido. Un bocata de albal. Quien no come bocatas de albal porque van descapotables conmigo es mi compañero, mi amigo Carlos Herrera, que hoy debuta en este programa. Querido Carlos, bienvenido a casa. Buenas noches. Qué Adolfo, qué alegría me da saludarte y estar en este programa para confirmar mi fichaje por COPE. Sí, exactamente. Yo creo que ya podemos ir confirmándolo, no definitivamente. No definitivamente. Yo creo que es un avance de noticia que se producirá en próximas fechas. Lo decimos sin primicia. Herrera podría renovar tres años más por el grupo COPE. Así es. De todas maneras, sigo investigando cuáles son los nombres de los miembros del grupo RISA. Todavía no lo tengo claro. Hay que recordar que hablamos de tres elementos. El alto, el invidente y el mudo. Hasta hoy. Sigo investigando. Escuchamos. La fotografía con Herrera, mítica, tú y él en el descapotable. Bueno, es que todo fue una puesta en escena para provocar al invidente, al alto y al otro. Que no te saben los nombres, ¿no? Que no sé los nombres de quién. Tanto Fernando como David como el Whopper. Pues nada. Toma, ya te he dicho bien. Lo que no sabes es el nombre de pila del Whopper. Lo que no sabes es quién es el Whopper de los tres. Mañana no lo cuento. Se llama Carlos, por cierto. El Whopper se llama Oscar Blanco. ¿Y el emigente? Fernan. Fernan. Fernan, Oscar Blanco también, Carlos. Y el alto. En próximos capítulos terminaremos de identificar a los miembros del Grupo Risa. Poquito a poco, poquito a poco. Exactamente. Vamos a hacer... Bueno, Herrera, el otro día empezabas el programa haciendo un efecto especial que era este. La última hora en la mañana. COPE. Estar informado. Señores, señores, me alegro. Buenos días. Ya lo han escuchado ustedes. Lo que tiene que hacer uno no paga nada, audiencia. Oye, más de dos millones, ¿eh? Todo vendido. Lo que pasa es que no sabemos si estabas hipótesis uno, buscando al gato. Sí. Bueno, pero hay una línea de investigación abierta sobre una hipótesis dos, que puede ser esta. Discriminamos músicas, por favor. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. No puede ser verdad. No puede ser verdad, por favor. Jesús Luis. Jesús Luis. Jesús Luis. Gracias, 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 gracias por estos aplausos que tanto me estimulan. Ay, don Carlos, buenos días. Buenos días, que nos dé Dios. Hoy es San Godofredo, San Curdomo y, atención, hoy es San Antonina de Nicea. Si no, buscadlo. Buscadlo, ¿eh? Es verdad. Es cierto, miradlo si queréis. Felicidades. Felicidades, ¿eh? Felicidades. Felicidades, Tony. Pero que no es misa. Calla, ¿a quién se lo dedicas? Pero que pensamos. Que sí, que sí, que sí. Mírenlo, mire, coge usted el ABC, doña Antonina. Por cierto, Antonín, no se puede venir así a trabajar en la COPE con esos taconazos. Luego los hombres vienen bien de la COPE y no se concentran. Bueno, don Carlos. Sí. Buenos días. Buenos de Dios. Hoy es San Godofredo. Bueno, vamos a ver. O sea, que usted hace el programa desde el váter, ¿no? Bueno, algún día, según la urgencia. O desde el trampolín. En fin, Carlos, ¿qué tal todo? Familia, amigos, seguimos. Bueno, de la productora María Luisa. ¿Dónde está? Estaba comiendo regalices. Estaba comiendo. Sí, sí. La semana pasada no estaba, fingió una reunión para evadir sus responsabilidades. Y ahora, mire, mire, mire la hora. De mirar doce las cejas con una pinza. Y es que es una mujer perdida. Sí, totalmente. Menos mal que su marido, un hombre santo, pone paz en esa casa y orden. Bueno, en realidad, el otro día me admiré cuando escuché que entre sus asignaturas pendientes hay una aspiración espiritual que me dejó atónito. Sí, Solaya, Sánchez de Santa María y Pablo Casado. A Solaya, Sánchez de Santa María, ser candidata a la Comunidad de Madrid, le apetece lo que a mí, ser obispo de Zimbabue. Exactamente lo mismo. ¿Qué es? Ser obispo de Zimbabue, pero... ¡Qué alegría! ¿Con qué, con qué, con qué, con qué, con qué, con qué ánimo decía usted ese transmitido? Muy bien, Carlos. O sea que obispo de Zimbabue. Esto es. Es un gran lugar para ser obispo. Buenos días. Ya veo que tiene usted por todo lo alto, obispo de Zimbabue. Aunque veo que le faltan algunos requisitos, yo no se los puedo conseguir. Esto no es como el máster de Cifuentes. Las cosas hay que hacerlas bien. Oiga, el otro día creo que respondió a un Buenos Días diciendo, y usted que lo vea, ¿no? Sí, o también para usted, sí, sí, usted que lo vea, sí. Se lo responderá usted a mí, claro. ¿Y eso por qué? Bueno, pues hay que ir cambiando. Ah, para cambiar. Yo quería... Buenas noches y saludos cordiales. Buenos días. Lo que dije la semana pasada. Que se convirtiera en un clásico. Pero bueno, quiero mandar un saludo al profesor Vilches Herrera. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque cuida muy bien su lenguaje. Escuche usted lo que dijo el otro día. Bueno, no lo voy a explicar. Escúchelo. Pues vamos con el tercer audio. Vamos. A la que te cambien el micrófono, la hechas y ya está. Pero es que tiene una familia, me sabe mal. Bueno, pues si te sabe mal, que te sepa mejor. Son maravillosos. Bueno, hemos ido de la muletilla al catalanismo y tiró por lo mismo. Y además hemos pillado a Jesús Luis repitiéndolo en vez de corregir al gran Herrera. Por lo tanto, me sabe mal es un catalanismo que en español simplemente lo que se puede decir eso es para un sabor de comida o de bebida. Ha confundido a García conmigo. Sí, sí, sí. Mire, mire, vamos a intentarlo, voy a invitarlo. Por la victoria de García. Vamos a ver si... Espera, a ver, Jesús Luis, invita a García. Muy buenas noches y saludos cordiales. Escándalo en la federación. Hace tres años cogíamos la parroquia en quiebra técnica. Pero ahí uno se abraza a Pablo, Pablito, Pablete. Ha venido a servirse. Carlos, 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 torpe, 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 pero es mi hermano. Buenos días. Buenos días, nos dé Dios. Pues aquí me despido. Muy bien. Adiós, Carlos. Adiós, a todos. Jesús Luis. Jesús Luis. Jesús Luis. Bueno, Herrera, la noticia de la semana la ha protagonizado un equipo. ¿Y qué equipo es cuyas glorias ya se cantan hasta en la ducha? Sí, recordamos, sí, por favor. Verde, 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 como los campos en primavera, como el equipo de mi ciudad. Anda. Verde, verde, como ese río que llevaba. Pues esa ventosidad premonitoria, sí. Anunciaba algo. Anunciaba la... Anunciaba la apoteosis. Verde, niña, dale a play. Señoras y señores, me alegro. Buenos días. El Betis vuelve a Europa. Europa. Vuelve a ser Europa. Señoras y señores, el arte vuelve a los campos. Las aficiones europeas han tomado las calles. Vuelve el toque de valor. El baile de los artistas. Volved a los estadios porque el fútbol ha vuelto a la Europa raída del aburrimiento. Y Beethoven ya no es sordo. Ya puedes empezar. Hasta aquí acaban ustedes de escuchar el primer movimiento. Hombre, Andrés. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué estábamos oyendo entonces? Pues estábamos escuchando la quinta sinfonía de Edgar Allan Poe. Tres minutos, treinta y dos segundos. Y esto me recuerda, Carlos, a una opereta menos conocida. Un área de Mozart que decía... Y luego entran los trombones. Y cuya métrica y ritmo permite un cierto y crescendo. Y luego entran los clarinetes. Y luego la guitarra eléctrica porque es una ópera de Hamlet. Es una escena de amor y ella dice... Y ella, y ella, hundida, responde... Y el sabedor del amor perdido, desenvaina un cuchillo jamonero y... Y soy un crosta. En fin. Este programa, Herrera, cada vez me gusta más. Sí, sí, Andrés, yo me imagino. Sí, no solamente por lo que acabamos de escuchar, esta área de Edgar Allan Poe, sino también con este otro momento que viene ahora y entenderán por qué en su día yo lloré escuchando este programa. Esto es de la rosa de la zafrana. No es rosa de la zafrana. No, es rosa de la zafrana. La espigadora con su esportilla, hace la sombra de la cuadrilla. Sufre espigando tras los segadores, los mismos sudores. ¡Qué bonita! ¡Ay, qué bonita! Suena la zarzuela a la radio. ¡Qué bueno! ¡Lástima! Sí, sí. Cuando llega el bajo eléctrico... Bueno, pues me estoy dando cuenta que he tenido que venir yo a este programa para que la zarzuela por fin tenga una cabida en este espacio de radio tan reputado. Y es una cosa maravillosa. Es que Andrés... Sí, es verdad, Andrés, es verdad. Si lloraste con la rosa de la zafrana, ahora vas a llorar más todavía. Rosa, os dispara. Espera, a ver. La espigadora con su esportilla. ¡Qué bonita! La espigadora... La espigadora... La espigadora... La espigadora... La espigadora... ¡Qué bonita! Bueno, esto que acabamos de escuchar es un medio tiempo. Una zarzuela, una cabadera empastillada. La espigadora va a requer... Pues esta me recuerda... ¿Por qué nos reímos del clasicismo? No, 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 perdón, perdón, perdón. Es un gótico... Perdón, Andrés. No, por favor. Esto me recuerda a otra zarzuela, el matojo de rosas. Preludio de las bodas de don Alfonso, que está bastante bien. Sí. Lo que pasa es que la gente nos está pidiendo que ponga un trocito de educación que está... Pero toma de Stravinsky un sistema de percusión muy llamativo. Y entonces es una música muy pegadiza que todo el mundo canta. Bueno, Carlos, tenemos nueva canción de Andrés. Hay nueva canción de Andrés, ¿qué me estás diciendo? Sí, 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 exactamente. Es un bolero, escucha. A ver. Y entonces es una música muy pegadiza que todo el mundo canta. Cú-eram in cu-eram Aww Cueheram Bibi, dile, bibi, tila, bibi, tila Tile Bibi Limlac Tile Bin O limlacus Y lo mismo era amor Cueheram Bin Cueheram Kueheram Fux Cueheram Fiquin ¡Bravo! Más malestar hasta aquí se vuelve el movimiento de un grupo maravilloso de cuarteto y cuerda vamos, se llaman The Arting Day quítese eso de la boca bueno pues nada gracias por estos minutos de Radio Clásica volveremos, Dios mediante la semana que viene un saludo a la empresa muchas gracias Andrés atención Herrera que esto es de otro lado porque el otro día Luis Herrero entrevistaba a José María García y José María se acordaba de un amigo, a ver si sabes quién es a ver si lo reconoces Carlos me hizo muchísima ilusión en la llamada que me hiciste este verano tú y otro curiosísimo personaje que por ahí anda suelto Carlos Herrera, a ver si se van a creer cuéntalo porque si no se van a creer que es un personaje misterioso yo pues sí, un personaje curiosísimo porque yo quiero muchísimo a Carlos Herrera por eso le digo que es un personaje muy curioso y creo que tú también digo porque es muy curioso porque es muy afectuoso y porque es muy porque es muy buena muy buena gente quiero muchísimo a Carlos Herrera es muy buena gente ese no soy yo ese no soy yo pero hombre García alguien ha manipulado la cinta porque es imposible que pueda ser que pueda ser yo y más si hemos escuchado en el principio de esta sección podemos simplemente poner el principio mi reacción esta mañana a las 6 de la mañana por favor un instante disparamos la cinta un instante ¿qué tal? buenos días saludos de Sergio Barbosa en nombre de todo el equipo que hace Herrera ahí está por fin Fernandito tarde mal y nunca pero bien ahí está luego 30 segundos aparece y le dice adiós mi gozo en un pozo pero ya que ha venido a servirse y no a servir perdón vamos a decirlo bien ha venido a servirse y no a servir resulta que España está que se cae atroz un país donde no cabe un tonto más se cae atroz como la última de Puccini deja en paz a Puccini deja en paz a Puccini Puccini mi amigo mi hermano que corría en 125 centímetros el bueno y grande de Puccini pero mi hermano jugábamos al mus muchas tardes de gloria pones este programa a ver cuál es una de las noticias de la jornada te pulsas la radio la pones a las 6 y cuarto sale un tío haciendo esto el mundo de las arañas está de luto porque ha muerto la araña más vieja del mundo ha llegado atención a los 43 años un ejemplar de Giaus y Yosu supera el anterior registro otra especie de tarántula que llegó a los 28 años ¿qué te parece? minuto y medio la araña vamos a calcular a ver eso ya es para los expertos eso hay que investigarlo en todo caso descanse en paz la araña pues sí estamos rotos estamos hundidos por el adiós de esta araña no puedo seguir hoy es un día triste 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 la araña que era ojo al dato un lúbicus ¿cómo es Andrés Ambrose la araña? era un no la clase de la araña la marca de la araña esto es un requiem no es un lúbicus ¿cómo era? un lúbicus un lúbicus un minuto y medio para la araña con un paella que es que se ha muerto una araña soy un valle de lágrimas claro ayer por la mañana el otro día expósito un tipo serio responsable que se juega la vida próxima expedición disparamos tristemente la cinta pasado mañana nos vamos a Mali hacemos el las viernes ya estamos allí y el lunes haremos el programa en directo desde algún punto y te voy a hacer el lunes una entrada en el tron desde algún lugar de estos inóscritos ya lo verás ahí lo dejo primero nosotros nos vamos a a Palencia a la Renault al asador la encina que es posiblemente la mejor tortilla de patata de España desahogado grande grande donde nos haya un tipo se va a Mali a jugar se abiertamente la vida y el otro y el otro a Palencia a la Renault y luego al asador primero mangamos el coche y luego la comida como joludo ahí está y en fin y así así seguiremos cada semana y el coche se lo llevará y que cada palo habla de su vela y que se ha vuelto la araña que se ha muerto bueno el otro día que Herrera Carlos entrevistó a una famosa abogada que nos arrojó importantes revelaciones y la abogada es María José Varela tengo interés en saludar a señora Varela ¿cómo está? muy buenos días buenos días ¿bien y usted? muy bien pues debería verme es un espectáculo para la edad que tengo le felicito muchísimas gracias señora Varela le mando un abrazo muy fuerte gracias por atenderme hasta pronto entrevistón 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 muy bien muy bien carlito ¿qué tal? muy bien muy bien esta semana muy bien muy bien por cierto por cierto quítate el puro de la boca la feria comienza el día 8 estoy alerta San Isidro todos los circuitos abiertos escúchame Antonito Jiménez me gusta esta mañana en la puerta de la cope restaurantes cerrados tú las entradas y yo nada yo voy de de lo que voy vamos al diario de mi Roberto querido diario el miércoles debutó como con tertulia en este programa la periodista Sonsoles Onega ¿quién le metió? se admiten apuestas entre estas tres opciones A. Yo B. Roberto C. Bobby bueno tú quizás principiador y su padre a su padre también lo metí yo Fernando Onega también lo metiste tú en los medios en el gabinete Suárez de Olfo Suárez sí señor de hecho yo fui quien sugirió a Onega que le metiese la frase célebre esta de puedo prometer y prometo los discursos de Olfo pero no me lo puedo creer ¿y eso cómo fue? Fernando Onega vino a Madrid desde Galicia como Pepe Domingo Castaño le metí a los dos en la radio en aquella época estamos hablando bien en el 75 yo conocía a Sonsoles la metí a la voz ¿y esta leyenda urbana que dice que ha sentido a todo el mundo en la radio ¿cierta Bobby? sí sí por ejemplo Carlos Canga estaba de oferta un sollo y diría que le pusiera el nombre artístico Carlos Canga ¿y algún otro más en este programa? Luis del Val sí estaba cantando con un megáfono en el metro de Arguella y crecí a Pablo Neruda y le escuché y me dije que voz y al tron también el espósito también en la mili en armas un día le vi coger un cende y se cargó a dos perdices y dije mira que bien suena para la radio sí, sí, sí y a Tony la de publicidad también a Tony también a mí estaba de vered en una tómbula de verano en puerto llano veraneaba yo allí y dije está para dentro y luego ni te lo agradecen cría cuervo ahí de verdad que algo adiós qué tal mis queridos amigos del grupo risa pero qué hace tu vida querido locutón Carlos pues aquí estoy desarrollando mi trabajo en las mejores condiciones posibles no, no, muy bien muy bien para gran satisfacción de mi empresa y de mis compañeros eso es a pesar de ser viernes a pesar de eso esto si lo hiciéramos un lunes no tenía no tenía gracia porque el lunes es un día alegre el pan de nuestros hijos que de nuestras hijas ay, señores qué tal, Carlitos cómo estás muy bien muy bien estoy igual de animado que tú sí pese a ser viernes porque no sé si lo han escuchado ustedes señoras y señores damas y caballeros esta mañana esta mañana aquí el líder venía con más energía que nunca guerrera en cope estar informado señoras y señores me alegro buenos días mala sola voltereta mala sola voltereta oiga ya es viernes oye pues no queda mal no queda mal no queda mal ahora tenéis que entender que yo salgo poco si algún día salgo pues pues es que no esto es un bravo eso es que nota se nota exacto cuando un día sale de todas maneras yo podíamos volver a escuchar te acuerdas de aquel baladón de la voltereta en plan Barry White hombre claro que maravilla estremecedor por favor vamos a volver a escucharlo Mario sin este ayer hubo voltereta entonces hay una hay un tema que aquí hay que hablar muy serio de verdad que está pasando con el Sebena tanto que con el Sebena porque no no señores de Sebena señores de Sebena miren ustedes que está pasando con eso y es que además en la bodega estuvimos en en una estuvimos cantando no 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 es una balada insuperable bueno Herrera sabemos que nos escuchan en toda España pero hay hay una localidad en concreto muy especial para todos nosotros y que mencionabais el otro día escucha ay de verdad que asco mira caminito de ven libre caminito de dónde me envío aquí a dónde me envío ahí no es r dónde ha dicho que pasaba me envío ahí señoras y señores muy buenos días querido querido maestro qué es lo que pasa en este estudio de radio que no sabéis decirlo en libre que no sabéis decir en libre no si es lo más sencillo del mundo en libre vamos a ver señorita Navarro por favor repita conmigo en libre podemos a repetir en libre en libre es impresionante si seguiremos haciendo radio y no sabremos decir en libre bueno querido Carlos querido Luis hombre pues aquí estoy madrugando como ves ya las 11 y 33 minutos de la mañana porque esta noche esta noche he tenido un portareta un portareta es que vino a visitarme doña Logeria Roda de Bada y la muy piñetea le echó algo al combinado mío al combinado ¿qué combinado es el tuyo? licor de botillo con sebena y yo lo tomo en vaso largo y hasta arriba y esta mañana estaba como tú Carlos una cosa así no te voy a hablar esta mañana es que querido Luis yo no sé qué hacías tú cuando habías tenido voltereta y entonces tenías que empezar a las 6 de la mañana diciendo buenos días España buenos días España y buenos días España estaba grabado por ahí por ahí gracias maestro adiós 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 bueno Herrera el martes dedicábamos la hora de los fofos dedicábamos la hora de los fofos a las anécdotas y sucedidos con los GPS GPS bien pues precisamente ayer se presentó en Madrid un nuevo modelo de GPS con todos los datos adelante es maravilloso el mundo de la geolocalización estamos ahí con la de Apple o Google Maps por ejemplo y este nuevo modelo que es Luis del Maps Luis del Maps Luis del Maps te lleva te guía cuando estás circulando en tu automóvil adelante GPS por favor ahí está este es un ciudadano que está en su coche próxima salida a la izquierda y si no pita la mierda cuidado con la rotonda que se ha puesto muy cachonda atento al cono cara de mono siguiente salida rota que la tomes ya soy idiota Luis del Maps es verdad recalculando ruta que tengas un buen viaje es fantástico Luis del Maps que estupendo que estupendo oye y algún pasaje espejito que especialmente te haya interesado informativamente esta semana me ha impresionado sobremanera claro no queda más remedio de vez en cuando que hablar de pasiones de catalanes y lo que no sabía es que además de seres humanos te escuchaban fauna variada del mundo animal audiencia dentro del reino pero a esta gente la da igual porque vive de eso vive de ese cuento del agua estancada de la charca porque eso es una charca con moscas lagartos mosquitos lagartos sapos culebras con todo renacuajo con moscas lagartos mosquitos renacuajo sapos culebras con todo y la charca no se vacía porque el tabón expuse mal que bonito un bonito vals muy buenos días hombre acabamos de escuchar un bonito vals de Strauss que se llama que tiene unos trombones que tienen mucha presencia porque se ponen al lado del director y luego el barito no hace un medio tiempo y luego unos coros angelicales orando en la platea muy churriguerescos con un alegro manontropo en clave de fa luego digamos que hay una tangente a clave de sol pero bueno luego al final la platea arde en el teatro y luego se pone una lo que ustedes quieran si señor hombre Jesús Luis Jesús Luis Jesús Luis gracias 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 tampoco hace falta que se levante don Fernando mejor arrodíllese bueno que tal don Carlos que tal muy bien muy bien Jesús Luis querido profesor buenos días nos de el señor nos de quien el señor oye San Mayor San Antimo San Gal a ver si lo digo bien Gangulfo no es coño esto es verdad San Mocio y San Antonio bueno Carlos 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 que bonita fue la compra que le dedicó usted el otro día a su productora María Luisa todavía está emocionada mírela 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 no está no si está mirela está bien atenta al espejo porque se está echando colorete sí señor y por supuesto como es habitual pues completamente ajena e indiferente a esta sección de radio que no debe saber ni que existe bueno una cosa bueno vamos a ver don Carlos el otro día me llamó la atención una intervención de el maestro Naranjo como le llama el señor Gatil y te voy a contar una cosa curiosa hombre sabes lo que es el snooker ese billar con las bolas rojas bueno pues el campeón actual se proclamó campeón después de 15 años William se llama y dio la rueda de prensa en pelotas porque lo había prometido y no pensaba ganar ha ganado y ha sido totalmente desnudo que bueno su palabra dio su palabra fue una cuestión de bolas claro yo estoy acompañando ¿verdad? no pero era una cuestión de bolas porque se juega con bolas la verdad que son rojas rojas pero son bolas bolas rojas si anda anda no sabía yo esto buenos días vamos Carlos buenos días que el señor le sea venturoso pareces un becario Carlos bien bueno vamos vamos a correr un tupito bueno porque parece ser que en su viaje a Palencia el otro día no sé si fue yo creo que fue por lo que escuché un viaje bastante ajetreado ¿verdad? si digamos que hubo de todo de todo si porque la víspera por la noche tuvieron que dar una conferencia en una aula cultural tengo entendido si demoró demoró un poquito más de lo deseado y la verdad es que estuvimos bien al día siguiente nos enteramos de todo ¿verdad que si Antonina? por favor claro como aquí en Madrid Antonina da el máster de deportes a los de cope allí en Palencia estaba como pez en el agua así resumía María José Navarro su lección magistral nos fuimos a tomar un digestivo y Toni la de publicidad se pidió un baileis entonces Toni la de publicidad se puso de baileis hasta las manillas tengo entendido que la vieron dando camvayaz por el pasillo del hotel mis baileis es muy fuerte es muy fuerte desde el 80 no bebía yo eso fue porque me lo ofrecieron así estaba ayer la de publicidad que parecía tenía la voz que parecía el pito de un buque menudo ejemplo ¿qué estamos teniendo aquí Rega? no pero Jesús Luis son pequeñas pequeñas fugas escape de vapor que se provoca cuando estás trabajando a tanta presión hay un momento que se abre un momento las cotillas y sale el vaho el vaho caliente de las pasiones Toni Martínez empezamos con el baileis luego seguimos siendo mis baileis y al final terminarán por llamarla Jean Toni pero Carlos todo es susceptible de empeorar vamos con la otra querido diario quiero mandar desde aquí un mensaje al hotel donde nos alojamos en Palencia sí he robado muy bien perfecto estamos en la copia lo que nos faltaba Jean Toni de Janove y si y si fuentitas de la mancha ladronzuelas y borrachuzas eso que le rodean me voy hundido y avergonzado adiós adiós Jesús Luis Jesús Luis Jesús Luis Jesús Luis déjalo como titular ladronzuelas y borrachuzas eso es el equipo oye esto eres Jean Toni te apuesto y oye esto mi prestigio toda la vida trabajando bueno la noticia deportiva de esta semana ha sido el fichaje de Griezmann por el Barça recordamos el momento dicho en este programa partidazo de Copa el Barça pagará la cláusula de Griezmann el club azulgrana abonará 100.000 millones de euros para fichar al delantero francés 100.000 millones de euros para fichar al delantero francés así se lo ha trasladado el Barça al Atlético de Madrid pues felicitamos felicitamos al Atlético de Madrid por esa fenomenal operación he hecho una buena operación con Enrique Cerezo muchísimas muchísimas felicidades 10.000 millones yo creo que se iría en el cargo unos cuantos años más 100.000 millones de euros merece la pena ¿no? hombre pues sí oye Carlos ¿vamos a los toros o qué? pues claro pero antes a comer ¿no? hombre ¿de dónde? vamos a ver un instante ahora voy yo decíamos esos 100.000 millones de euros muy buenas noches y saludos cordiales es luchar permanentemente contra molinos es darse un día así y otro también de cabezazos contra la pared ¡qué pena! ¡qué pena! claro dice García ¿qué resumen? esto se trata de un resumen al señor Cap harías del programa de esta semana imagínate que baja un marciano grande donde lo sañas amigo de sus amigos marcianos pero torpe 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 y me dice José María ¿qué es esto? el programa de Carlos te voy a poner un resumen una apuesta disparamos he venido a la gastronómica de Alicante pudiste a comer donde te dije en el Che y he ido a otro sitio que no sé si tú conoces el Matola el Matola me suena a mí y de los perrechicos que tú seguramente habrás probado alguna vez en el legendario Llerena los perrechicos me los hacía siempre mi amigo Fidel en Vitoria incluso viajaba con perrechicos cuando había perrechicos claro cuando el bacalao tarda un poco en emulsionar la salsa dígame si es perceptivo retirar un momento el bacalao y con un colador pequeño ir moviendo el interior de la salsa hasta ligarla bueno ya me acuerdo de ti este verano cuando estoy comiendo en el Guayumar el Riva de Estella a ver si es verdad a ver si es verdad bueno estamos en en Villamuriel el Cerrato donde me dice Jesús Cacho que hacen el mejor queso de oveja curado de España acaban ustedes de escuchar el resumen del programa de esta semana y está todo vendido todo vendido hola Antonio en el chéasido donde te dije yo que fue bueno y el bacalao como se hace hay que retirarlo en colador pequeño habría que retirarlo a tomar alguno pero fíjense ustedes avanzábamos y anunciábamos hace una semana lo siguiente ya saben que el rumor es la que sale la noticia en este mismo programa a esta misma hora hace una semana escuchamos desahogado grande grande donde nos haya un tipo se va a mal y a jugar se abiertamente la vida y el otro a apariencia a la Renault y luego al asador primero mangamos el coche y luego la comida lo anunciábamos lo anunciábamos el patrimonio del comunicador es la credibilidad se lo decíamos el viernes disparamos la cinta programa en Palencia y el alto de gama y el alto de gama alto de gama alto de gama de Renault ahora cuáles pues el que tú probaste hace poco estoy probando más un talismán el que tú probaste hace poco y un spas yo creo que son los dos altos de gama ahí lo tienen ojo al dato el que tú probaste este no lo ha probado se lo ha comido ilustre cofraude estómagos agradecidos evidentemente primero el coche luego la sal han cumplido con todos los objetivos han roto todos los registros pero dicen bueno si hay una información deportiva seria y rigurosa debo reconocer que esta vez don Mariano Rajoy por las mañanas no lea el marca ponga este programa porque le convalida la lectura del marca hablemos o que podamos eso es escuchamos hola o cenar buenos días buenos días sapiencia tengo entonces solo tengo tiempo para decir que me llamaron Buffett y Manger este de los 84 años y 94 ¿sabe lo que se toma en esas reuniones? Piper Min con esa edad te advierto que ayer alguien aquí tomó baile que también tampoco tampoco es una modernidad pero vamos bueno total total que esa es la noticia deportiva que no hay tiempo no ve que soy 49 que ya nos teníamos que haber ido hace un minuto bueno bueno ahora y te veo torpeando con el tiempo últimamente ahora resumen de noticias fernandito buenos días ya se las llama 100 dólares que van a ser las 12 que conuda la cosa esa es la información deportiva y patrocinada es que García la ha cogido es mi hermano es mi hermano lo vuelvo a repetir si Herrera mata a una vieja algo habrá hecho la vieja pero es que no podemos estar así todos que es que otra vez van a abrir las piscinas y aquí estamos que pena seguiremos una vez más luchando contra esos molinos de viento y la semana que viene como siempre que cada palo aguante su vela vamos a cantar vamos a cantar Herrera y la 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 coño el otro el del chuflo y ahora llegan los trombones y que hacen los trombones y los violines Carlos hacen bueno vamos a ver Herrera por si no lo sabes el otro día entrevistaste a Carolina Marín siempre una gran muchacha causó una sensación una impresión una impresión magnífica no la conocía y me pareció un cielo de personas pues fue una delicia la entrevista porque los que no conocemos tanto el badminton pues descubrimos todos los secretos atención esta fue la entrevista de Herrera a Carolina Marín querida Carolina Marín muy buenos días hola muy buenos días Carlos que alegría verte igualmente con lo que te tengo seguida un placer un placer estar aquí contigo te voy a ver en el Rocío la semana que viene ojalá me pudieras ver Carlos maravilla Carolina Marín es delicioso conocerte muchísimas gracias Carlos un placer haber estado aquí contigo hablando un ratito y bueno encantadamente conocido persona tenía ya muchas ganas de conocerte pelotazo acabo de pegar ahora mismo envidiadme todos envidiadme adiós Carolina un beso muy fuerte un saludo muy grande entrevistón 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 sí 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 todos los secretos desde cómo desde cómo sacar hasta cómo resta sí 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 eso que tú tú sabes mucho de badminton sí muchísimo te lees el badminton yo importé el desporte a España sí 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 ah tú trajiste el badminton a España Bobby el primer campeón de España que no sé quién fue no quién fue Goyo González hombre no sabía eso ponlo un día los fósforos y tiene media hora para que te lo cuente bueno querido querido herrerita sí herrerita a ver Bobby venga vamos con con un cortecito mira te traigo un cortecito de Bárbara Archilla que la metí yo en la reveta a mí cuando estaba trabajando en el circo mundial en Tuenca aquí Matiste tú también sí 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 aquí Bárbara Archilla hablando de televisión con Herrera yo tengo la duda de si Carlos Herrera concursaría mejor en un programa de baile o de cocina pues de baile de baile en los dos por igual en los dos por igual me habéis visto bailar y sabéis que soy un junco sí un junco sí cocinando y bailando a la vez anda Carlos venga hombre venga piscinazo venga deja de tirarte piscinazo ya hombre que haría bien las dos cosas dice cocinar y bailar yo creo que sí cocinar y bailar sí de hecho lo hago mucho yo bailo y cocino gimnasia rítmica de estúpida cocina con los aritos ahí sí 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 bueno eso es lo que te digo que te espero en el catering eso tú sí 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 muy bien ¿quieres que que comencemos ya con el diario? sí bueno pero fíjate como te celebran que simplemente por decir sí la gente ya te aplaude sí como a ti qué facilidad sí qué facilidad bueno damas y caballeros ahora en este preciso momento comienza el diario de mi Roberto ¿qué más? ¿no piensa nada más? uno de los grandes momentos de la radio en España la exegesis la exegesis perfecto querido diario no doy abasto lo he quitado juntos que no sé si juntos separados vilche responde querido diario no doy abasto ha empezado la feria de San Isidro tenemos toros el máster de tenis que jamón el salón del gourmet hay que cubrirlo el programa de Renault en Palencia con comida en la Encina y cena en Casa Lucio había que estar pendiente Fitur que fue en enero pero todavía me dura qué estrés qué estrés tengo que ir al psicólogo no puedo más por cierto sí pinchito de tortilla pobre pobre en Palencia muy pobre ya se podrían haber estirado un poquito más en los del restaurante un picho de tortilla que había que buscarlo con GPS pero si era una señora tortilla pobre tortilla pobre pero vamos era una gran tortilla tortillón que sí hombre que sí que hazme caso que sí que sí bien hecha con cebolla jugosa en su punto vamos porque no me lleva bueno continúo querido diario dice con la que llevaba encima todavía tuve tiempo de pillar el otro día a Antoñito Jiménez canasta Antoñito Jiménez y a Carlitos Herrera en la puerta de la radio que intentaban darme el esquinazo sí driblarme como si fuera Iniesta que estarían tramando estos tíos a mis espaldas más que mis amigos esto parece esto parece el PP de Madrid juego amigo hay de verdad adiós 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 mis queridos amigos adiós 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 ¿Qué tal mis queridos amigos? Hola Carlos 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 ¡Ole! 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 Ven mi Carlos todo vendido ahí está con el pombo rociero ¿Qué tal? ¿Lo que está bien? ¿Lo que está bien? Dándolo todo en esta mañana Tan intensa de radio Tan rociera Las mañanas se visten de fiesta Ha salido el sol además Las mañanas se visten de fiesta Las mañanas se visten de fiesta, eso es maestro Por cierto, no te he dado públicamente Las gracias, querido Carlos Por esas fantásticas patatas A la diosana que nos hiciste El otro día en el programa Qué buenas estaban, ¿no? Estaban buenísimas Tienes que venir todos los días a cocinar a mi casa Pues yo voy todos los días Yo me saco un sueldecito con esto Venga, si no te haces falta A ver el espejito Hoy tenías muy mal aspecto Esta mañana, Carlos El rocío Que la caminata es muy larga Claro, pasa factura Bueno, señoras y señores Vamos con el resumen semanal De este programa Y vamos a comenzar Sorprendiéndonos Porque la voz de nuestro líder Es capaz De imitar todo tipo de registros A este paso un día vas a hacer Tú solo el espejito, Carlos Ah, sí Sí, mira, por esto A mí me encantan estos que dicen Que se quieren ir a vivir al campo Y lo que se van es un chalet De una urbanización, pija Bueno, nos vamos al campo Ah, que los niños se van a gozar Las gallinas Y tal Es muy gracioso esto Qué guay 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 He vuelto He vuelto, he vuelto, Herrera He vuelto Sí, es verdad, hombre Pero vuelves todos los días He vuelto, he vuelto Estoy en el partidazo Ay, buenas noches Ay, Herrera Qué bien ahí haciendo de pija Cómo manejamos registros Estamos en ese ambiente Normal, que se nos pegue algo Sí, sí, sí Hoy, por cierto Cómo te he echado de menos, Carlos Sí, bueno, pues yo Sí, he mojado mis sábanas blancas Ay, ay, ay Algún día aparecer por aquí, eh, Carlos Bueno, bueno Tenemos mundial Tenemos, eh Sí, sí, tenemos de todo Muchas cosas de las que hablar, eh Sí, sí, sí Uy, la voz Me preocupa, eh Cuídate Bueno, ha sido una fajita Falta que vaya Falta que vaya Estoy mucho mejor Sí Estaba hace dos días Era imposible Sí, no No me lleves por teléfono por la noche Porque Ya es que, vamos Ya es que es increíble Bueno, Carlos O sea, que te quiero mucho Bueno, adiós Te quiero, eh Yo también Adiós, adiós Ahí está A ver, a lo que deseamos Vamos a escuchar Bueno, Herrera, Carlos El otro día estuvo por aquí Gurruchaga Javier Sí Líder de la orquesta Mondragón Y nos dejó esta interesante reflexión Vamos a escuchar Ellos las prefieren gordas, por ejemplo Hace poco en una emisora me decían Oiga, y esa canción tan popular que tenían ustedes Ellos las prefieren obesas Que siguen interpretándola Entonces, claro, cuando me dijo lo de obesas Ya me destrozó No, no es gordas Es gordas O sea, no puedes decir ya ni gordas O sea, estamos con miedo a faltar A esto suena mal Esto, bueno, lo sabemos Lo vemos todos los días, ¿no? ¿Cómo es eso, Javier? ¡Gordas! 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 Hola, chavos Hola, ¿qué tal? Podemos escuchar Ellos las prefieren gordas Versión 2018 en clave Muy eurovisiva Adelante, Javier Por favor, por favor ¿Todos juntos? Eurovisión ha terminado Y la chica que ha ganado Me llena de deseos ¿Todos? ¡E-O! Se desparraman sus caderas Se cae por la escalera Ese pedazo cuerpo ¡Cuerpo! A la chipriota no he votado Pues su cuerpo delgado Me deja insatisfecho ¡E-O! Y lo que ha decretado el jurado Me pareció ¡Sensacional! Ha ganado una señora Gorda, gorda, gorda ¡Súper gorda! ¡Quiero darme un festival! Ha ganado una señora Gorda, gorda, gorda ¡Súper gorda! ¡Quiero darme un festival! Sueño con su carne rolliza Y esa lorza maciza Graciente y bien cebada ¡Qué maravillada! Kilos y kilos de talento Menudo monumento Y muy bien maquillada ¡A-A-A-A-A! Yo no quiero vaca argentina Prefiero una gallina Prefiero una gallina Con la faja apretada ¡A-A-A-A! Y lo que ha decretado el jurado Me pareció ¡Sensacional! Ha ganado una señora Gorda, gorda, gorda ¡Súper gorda! ¡Quiero darme un festival! ¡Qué bonito! Ha ganado una señora gorda ¡Muy, muy gorda, gorda, gorda! ¡Quiero darme un festival! Ya está ¡Gorda! ¡Chao! ¡Qué maravilla! ¡Gorda! ¡Cómo me gusta! ¡Qué maravillosa orquesta! Bueno, 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 esto ya, pero es hit, hit de éxito internacional ¡Qué maravilla! ¡Qué goza, qué goza, qué goza! ¡Ese darme! Bueno, Herrera, sabíamos, cambiando de tercio, que Luis del Val, nuestro colaborador y amigo Luis del Val, maneja como nadie el castellano Pero lo que desconocíamos hasta esta semana es que también habla muy bien inglés Se nota que ha estudiado filología inglés La primera imagen del día que nos trae Luis del Val, buenos días, Luis Hola, buenos días, Carlos El precio del billete de avión en clase business, en clase business, Barcelona-Berlín, ida y vuelta, es de 547 euros La clase business es... Buenos días, Carlos Buenos días, Luis, buenos días ¿Qué pasa? Que no se dice business Bueno, sí, se dice como no quiera, en realidad Sí, cómo se dice Oye, por cierto Yo le digo busine Oye, que como estoy en un brainstorming permanente, otra palabra inglés, que se me acaba de ocurrir otro versito Es que va un poco con la actualidad, dice así Quintorra tiene una hermana, su nombre no se me borra Maite, dice que se llama, por lo tanto, Maite Torro Lo habéis cogido, es que estoy un ingenioso, es un seno voluminoso Bueno, Carlos, yo ya me voy... Bueno, muy bien, muy bien Vamos a ver... Antes ha pasado por aquí, creo que se ha ido, Bárbara Archilla, nos ha traído, ahí la que nos ha traído el otro día, qué talento A ver, a ver... La ganadora de La Voz Kids, lo contaba así Bueno, además, vivimos ayer también la final de La Voz Kids en Telecinco La ganadora más joven del formato, solo 10 años, Melanie se convierte en ganadora con su versión del Nesun Norma Hombre, las plantas de Samoros le encantan ¿Qué dice? Hola, Carlos, buenos días Hombre, qué tal, maestro, maestro, ¿cómo estás? Sí, primeramente, tengo que decir a Bárbara Archilla que es Nesun Dorma, no Mesun Norma Que es la mesa de norma, según Bárbara Archilla, es que nadie duerma ya como Puccini Y ahora llegan los timbales y besan el tenor a decir Y luego ya responde el amante que recibe un WhatsApp de la mujer amada y muere Pues me gusta mucho este programa De La Voz Kids han salido unos grandísimos Ha salido La Calas, ha salido Demi Rusos, Nureyev, Stalin De La Voz Kids han salido Kenny Gint Y Rostropovich que jugó luego a baloncesto en la cigona de Zagreb Y dije, bueno, Carlos, me gusta, me gusta que des esos contenidos al programa propio Bueno, Herrera, hay que ver cómo se te llena la boca cuando te refieres a Quintorra Es verdad Oh, me encanta, además tiene un nombre Soy un gran seguidor de Quintorra Hombre, todos, 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 todos Además tiene un nombre muy musical, ¿no te parece, Carlos? Quintorra, Quintorra, ¿cómo es? Quintorra, Quintorra, Quintorra Quintorra, Quintorra, Quintorra pueda ser elegido presidente de la generalidad en segunda vuelta Porque Kim Jong Torra, lo que ya ha advertido Es que va a gobernar para el secesionismo, el independentismo Es que queremos que os quedéis con el Kim Jong Torra porque hay nuevo éxito del libro ¿Ah, sí? A Idweb A Idweb, con una gran estrella del pop que vais a reconocer inmediatamente Yo creo que el mío lo presentamos Pueda ser elegido presidente de la generalidad en segunda vuelta Para que el designado a dedo por Puigdemont Es decir, el señor Torra, Torra, Torra Te necesito, Torra Como antes Torra Te necesito tanto Como antes Vaya una cabeza muy... Vamos a ver una estrella Torra, Torra, Torra Te necesito, Torra Ay, no, ay, no Torra Te necesito tanto No, no, no No, no Espera, aquí al final Tan bonito Qué bonito, qué bonito, qué maravilla Torra, Torra Olé Era tu sueño hacer un dúo con Jesúsín, ¿verdad? Era lo que yo estaba como loco Por cierto, atención porque es que el líder va empalado Va empalado, va empalado ¿Tú te acuerdas de una versión que hizo bastante aseada David Lee Roth? El vocalista Van Halen del Unjust a Gigolo, por ejemplo ¿Pero qué me estás diciendo? Ahí estamos Vamos líder, ahí estamos Uno Dos Un Dos Tres Aléctico 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 de Madrid Aléctico 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 de Madrid Aléctico 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 Lo bueno que tienes, a ver, es el himno entero, ¿eh? Bueno, es, 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 de verdad, es una asedción Hoy, hoy, hoy es una cosa extraordinaria, ¿eh? De derroche de talento De derroche de talento ¡Qué bien, qué bien canta usted, Herrera! Lo voy a llevar un día al coro de la parroquia. Me quedan tres comuniones y dos matrimonios este mes. A ver si se va a venir. Bueno, Carlos, ya sé que familia, amigos, compañeros, empleados, bares, restaurantes, camareros, todo perfecto. Y la propiedad está encantada, querido Carlos, con nuestro momento matinal de cada día en su programa. Es sobre las siete y media de la mañana. He aquí un resumen de los últimos días. Buenos días. La aventura se los traiga. Buenos días. Los que su gracia merece. Buenos días. Para usted y para su gracia. Buenos días. Nos dé el Señor. Buenos días. Que usted los vea. Ese es el resumen. Bueno, hay que ser educado. Buenos días. Es que estamos con otra sintonía, Carlos. Estética de radio se llama. Buenos días. Buenos días. Oye, San Dióscoro, San Potamón, San... Sí, sí, sí. Lo he leído en la ABC. Y a San Antonina. Claro. Sí, sí, sí. Oiga, con respecto a esto tenemos que hacer una encuesta en Twitter para ver qué saludo gusta más a la gente. Yo no sé cómo se hace eso. A ver si María Luisa deja de pintarse los labios y puede... Métase, métase. Bueno. Nos prometíamos muy felices, ¿verdad? Claro que sí, Carlos, claro que sí. Con este corte tan bonito que acabamos de escuchar. Pero cuando se le deja su aire, ese libre albedrío que usted le emplea de una manera un tanto suya, ¿verdad? Pues luego suele... Cuando me sale el barragán que llevo dentro. Exacto. Eso es. Eso es yo. Sí, pues mire usted lo que contaba el otro día, ¿sí? Porque si no lo recuerda. Estaba arragán por aquí. El hospital de Sarnoso y que iban todos escupiendo la piscina porque no había sitio para escupir. Y entonces un día aparece la piscina limpia y un tío verde allí tirado por el suelo. Y dice, pero Manolo, ¿qué ha pasado? Y dice, nada, que yo escupí, quedó un helillo. Muy bien, sí, señor. Hoy día hacemos un campeonato de chiste, guarro. Sí, el barragán es que estos los he aprendido. Cuente otro. Se han aprendido de ti, no, yo no me atrevo a eso. Estando aquí un maestro como tú, no, no, no. Te he tallado. Bueno, René, me voy a mis maestres. Buenos maestres. Buenos días. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Jesús Luis. Jesús Luis. Jesús Luis. Jesús Luis. No, no, no. Total, vamos con más cositas porque el equipo. Señoras y señores, me quito el sombrero porque el equipo de Herrera en COPE esta semana ha trabajado, siempre trabaja bien, mucho, pero esta semana ha trabajado más que nunca. Desde aquí, mi enhorabuena, he aquí una prueba de lo que digo. Está poniéndole Herrera, está colgando fotografías suyas en su perfil, el amanecer, en Sanlúcar. Por cierto, tú te podías haber ido hoy, lo digo sin broma, a Lyon, ¿no? ¿Por qué no te has ido? Por cuestiones del máster de COPE, que han empezado las clases y no, no puede ser. Esta semana tenemos a Gutiérrez fuera, así que no lo quito a él. ¿Dónde está Gutiérrez? Pues está en Peñíscola. ¿En Peñíscola? En Peñíscola. Ay, el ladrón. ¿Qué hacemos ahora? Qué acojonante. Muy buenas noches. Y saludos, por decir algo, cordiales. Hola, García. Resulta que el ilustre cofraude rocillero, o como se diga, mi amigo, mi hermano, pero torpe, torpe, donde los haya, escucha, es que está tomando fotos del amanecer. Y las cuelga en su Instagram. Y luego la otra. ¿Basta? ¿Vas a ir a Lyon? No, porque tengo máster. No por el programa, ¿eh? Eso da igual. Es un dato accesorio. Pasa el otro. No, está en Peñíscola. Pero ¿cómo coño funciona esta rara? Y esto que soy el subdirector del programa. O sea, pero ¿para qué sirve? Hay tres plantas de edificio de COPE Madrid. ¿Para qué sirve? Para nada. Es que, no sé, García, pero es que la gente tiene que tener también sus cosas, ¿no? La gente tiene que tener sus cosas, no. La gente tiene que tener en cuenta que hay una puerta que pone calle. Y ahí... Es que... Vamos a ver, Fernanito, que tienes ahí las nóminas. Abre el cajón. Y vamos a ver si definitivamente ruedan cabezas. Pero atención. Disparamos la cinta porque es que el otro día estaba en ilustre copraude. Y tiene que interrumpir el programa por lo siguiente. Bueno, damas y caballeros. Protección Civil y la Marina, que son los responsables en parte del cruce de las hermandades en Guadalquivir, nos han pedido la línea y la cadena COPE no puede ser de otra manera. Está al servicio de la sociedad. Y nos han pedido esta línea para poder ayudar a coordinar más la estabilidad y la frecuencia, la eficacia, para poder cruzar el río Guadalquivir. Yo me quedo por la otra. Tú te quedas por la otra. Sí, por la otra. Exactamente. Rapiz y venticó por urgencia. Comandante Lucas la Marina, buenos días. Hola, José María. Buenos días. ¿Dio usted la orden para interrumpir la emisión para pedir la línea? ¿Dio la orden o no la dio? ¿En qué quedamos? ¿Sí o no? No, no, no. ¿Dio la orden? No. ¿No? No, no, no. ¿La dio o no? No. Perfecto. Ahí tienen. No, no, el comandante Lucas. El comandante Lucas. Pero, en fin, siguiente. No puedo. Claro. Claro, luego lo pones el otro día por la mayorita, cara, echarte a llorar, por si es parado. Seguramente usted dirá, el día será bueno, pero la voz la tienes como para meterte en una tinaja, y es verdad. Y estas cosas que pasan, y estas inflamaciones de garganta que le dejan a uno, bueno, ya se irá calentando poco a poco la voz a lo largo de la mañana. Usted está bien con, tiene la voz de un cántaro, no, estas cosas pasan, no con productos, no con procesos alérgicos, sencillamente, pero procesos fargíticos y, en fin, las irritaciones de garganta. Está malito. ¿Te ponemos el supo? Eso sí, estaba malo. Escuchamos este corte grabado directamente en el hospital a consecuencia del anterior. Este es el camino del rocío, que si mucho misterio lo tiene. Nos vamos a tomar una copita ahora, si usted me lo permitís. Sobran las palabras. Es mi hermano. Y si, pero, pero, que cada palo aguante suena, no podemos. Vamos a escuchar ahora una de las pocas ocasiones en las que el tron no habla de Irán, de Kabul y estas cosas. Vamos a ver lo que dijo el otro día. El mundo este de los influencers, la verdad es que siempre han existido los jetas. Es de una caladura, es de una caladura espectacular. Siempre han existido los jetas. Antes podía haber un jeta en un periódico, en un medio, que iba a comer gratis, en fin. Escribe a un restaurante de Barcelona. Soy una influencer suiza, tengo 27 años. Quiero saber qué oferta le puede ofrecer en función de esto y si, como, voy con unos amigos. Sí, sí, sí. Tal, tal, bueno. Me parece, la misma caladura, esto es una caladura. Porque si, o es influencer, de verdad. No, no hace esto, por favor, no lo hace para esto. Y como tengo, pues, 200.000 seguidores, yo diré que su hotel es maravilloso. Y a cambio de eso usted no me cobraba. Ay, Carlito. Voy con el diario porque no quiero seguir. Querido diario. Irene Montero y Pablo Iglesias, que lo metí yo en política y nadie lo dice porque lo hemos hecho, vamos, los rojos nosotros toda la vida, ¿verdad, Carlito? Necesitamos un nuevo impulso de futuro que rima con puro. Bueno, pues la feliz pareja se ha comprado un chalet de 600.000 euritos. Ya lo dice el nombre, Unidos Podemos. Uy, qué agudo es mi Bobby, mi precipito trujillano. Con la mano. Tiene 2.000 metros, piscina, eso me da igual, y barbacoa. Ahí entro yo. ¡Pablo! Acuérdate de mí, de tu Bobby, el que te regaló tu primera camiseta Belche. Sí. ¡Hombre! Si la ganaste en Masterche. Uy, qué agudo mi Carlito, de verdad. Pero hay una cosa que no me gusta. Siempre poniendo pega, Bobby, ¿qué es lo que no te gusta? El nombre del sitio donde van a vivir. Gala Pagar, las dos últimas sílabas no me gustan. Pagar, no me gusta, no me gusta. De verdad, Carlito, estos jóvenes, cómo se nos están subiendo las barbas. ¡Ay, de verdad, qué asco! De verdad. ¡Hombre! ¡Mis amigos del grupo Risa! ¡Hola, brother! No me digas que llevas toda la mañana aquí. Llevo aquí toda la mañana. Yo creo que llevo aquí toda la vida, ya. Ah, pero luego has quedado para este tipo que deseo. Esto es. ¡Ahí estamos! ¡Para la mañana! ¡Ahí estamos! ¡Mira! ¡Para la mañana! ¡Para la mañana! ¡Qué ganas tienes! Luego que has quedado ahí con unos amigos. He quedado con unos amigos ahora para el aperitivo. ¡No tanto, eh! Bueno, 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 y el espejito, ¿dónde está el espejito? ¡Hola! ¡Qué sonido! ¡Hola, Herrera! ¡Hola, qué tal! ¡Para! 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 Ya creo que es el domingo que va a empezar Roland Garros. Roland Garros. Pero no nos queda claro quién es el primer rival de Rafael Nadal. Porque escuchas a Juanma Castaño en el partidazo de la Copa y es uno. Sí. Escuchas a Naranjo en este programa. Sí. Y es otro. Mira, mira, a ver. Tenis. Buena suerte para Rafa Nadal en el sorteo de Roland Garros. Debutará ante el ucraniano Dolgopolov. ¡Dolgopolov! Y ya está aquí también Roland Garros hablando de María José. Rafa Nadal, que es el máximo favorito, para eso lo ha ganado diez veces, comenzará enfrentándose al ruso Dogolopov. Dogolopov. Dolgopolov. Dogolopov. Dolgopolov. Sí. Escúchame. Sí. ¿O cabe la posibilidad de que juegue contra los dos? Sí. ¿Cuáles son los dos? Sí. Esto es. Esto es. Ay, bueno, se nota, Herrera, que no acabas de asimilar lo de los viernes. Sí. Si no, señoras y señores, damas y camalleros, fíjense cómo se pone aquí el líder por unos ruiditos de nadar al estudio que casi ni se notan. ¿Qué es lo que considera esta sentencia que ha convulsionado la vida política? Que incluso abre la vía a una moción de censura. Acredita un sistema de corrupción institucional entre la trama de Francisco Correa y el Partido Popular a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública. ¿Queréis estar quietos? ¿Qué lleváis dando vueltas, haciendo ruido aquí en todo el estudio toda la mañana? Yo no. Bueno. Estamos hablando de una cosa seria. Por favor. La condena. Ha sido tú, ¿no? Yo no. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Estamos hablando de una cosa seria. Dice muy, muy... Yo no. Señoras y señores, atención a la anécdota que nos contaba un destacado y conocido fósforo el otro día. Una anécdota que le sucedió en un avión, en un vuelo. Vamos a verlo. A ver, mi querido Jaime Peñafiel. Buenos días. Mi querido Carlos, mira, es que la anécdota, yo he hecho con los reyes como 120 viajes al extranjero. Y uno de ellos, yo siempre cuando los viajes están largos y nocturnos, yo me colocaba muy bien, me quitaba mis pantalones, los doblaba, pesa del asiento, me tapaba. Cuando me despierto un poco antes de llegar a Manila, me di cuenta que me han quitado los pantalones. Yo miraba y yo, ¿qué le ha sido? ¿Quién me ha quitado los pantalones? Leticia, seguro. La segura, bajan los reyes, bajan la prensa y yo seguía el avión. Y cuando salieron todos, entonces, con la sosa, cuando me dediqué a buscar asiento por asiento, no estaban mis pantalones. Estaban debajo de los asientos, no iban los reyes. O sea que fue... El bromista fue el rey. El bromista fue el rey. Es cachondo, ¿eh? No veo usted, señor Rera, como lo que me costó, coger el teléfono, o sea, es que me tengo que quitar las gafas, es que es una cosa asquerosa, es una cosa asquerosa, que al final tuve que llamar por teléfono. Buenos días, querido Carlos, buenos días, Marijose, buenos días, señoras y señores. No, por supuesto, no, es verdad, señor, por favor, por favor. Buenos días a todo el mundo. Buenos días, don Carlos Dolorca, de Grupo Organizado, don Goyo, ¿cómo es? Jiménez González, que nunca... Don González, don Antonina, esa yo sé que me lo sé, don José de la Navarro, don David Minef, Fernando Cheverría, don Fernando Jiménez Barrio Genado, ¿cuánto tiene la gente que se ha teleeducado como yo? Hemos, Carlos, accedido a la reconstrucción de los hechos, esto del vuelo del pantalón, por favor, escuchamos la caja negra. Bueno, señores y señores, por fin puedo quitarme los pantalones, que ganas tenía. Todo pegado a las piernas, esto parece el papel de las Madaleras. Por favor, por favor. No, señorita, ya me siento que estoy doblando los pantalones para que no se me arruguen. Siéntese, abróchese, que vamos a despegar. Pero oiga, que se está usted despelotando. Señores y señores, si es un teta de la mueble, tréngame una mantita para tapar la vergüenza. Ay, esto no está apagado, ¿eh? Y me voy a echar un sueñecito, ahora, señores y señores. Leticia, Leticia. Oye, Luisito. En vidrio. Mira, Jaimito, cómo se ha robado. ¿Lo hacemos ahora, majestad? Sí, sí, sí. Trincame los pantalones y escondeselos. ¿Y por qué no se los coge usted? Bueno, porque soy el rey, hombre. Venga, va, que se la he despertado. Ladies and gentlemen, welcome to Soria. Take your login, belongings. Que vayan saliendo del avión. Gracias por volar en este gallumbo 747. ¿Vuelta los pantalones? Ven, mi Greg. Señores y señores, que no lo encuentres. Bueno, Jaimito, que nos vamos. Vamos a liar, ya voy, majestad, ya voy. Conquitas de la manta esa que te has puesto de falda. Qué pintas. Ladies and gentlemen, señores pasajeros, les habla la sobrecarga de Alcalá. Han aparecido los pantalones de algún impresentable debajo del asiento del rey. ¡Digo mío! No digo más. Me envíe. Así ha sido la reconstrucción sonora. Pues fue una reconstrucción, señores y señores. Sí, esperemos ya. Una reconstrucción fidelínea antigna. Carlos, buenos días. Buenos días, señores y señores. Y a todos los señores que están escuchando esta cadena de emisoras, que es la leyenda de los mares. Buenos días. Buenos días. Duda de carácter teológico. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Bueno, lo primero de todo, una cosita, Carlos, antes de empezar. Es que yo me acuesto con Colmenarejo diciendo un santoral. Al día siguiente me levanto y Jesús Luis va a decir otro santoral y nunca coinciden. Llevan distintos santorales. Pero es que el santoral es muy amplio y Jesús Luis selecciona el que considera más adecuado para el día. Es que en seis meses todavía no han coincidido ningún santoral. Pero porque Juan Pablo Colmenarejo da el santoral del día, que son dos días distintos, ¿no? No, no, no. Adelanta el del día siguiente. Adelanta el del día siguiente. Vale. Bueno, fuera parte de que Antonio se acuesta con Colmenarejo, él sabrá. Vamos a resolver esta duda de carácter teológico. Escuchamos a Colmenarejo y a Jesús Luis, a ver. Lo veremos mañana viernes 25 de mayo. Nuestra señora del Puy, que es la patrona de Estella, en Navarra. Santa María Magdalena de Pachi y Santa Veda. Buenos días. Los que usted merezca. Hoy la iglesia nos presenta Santa María Magdalena de Pachi. Buenos días, querido Carlos. Buenos días. Jesús Luis. Jesús Luis. Ubiquadna. Jesús Luis. Bueno, es que esto tiene una explicación, Carlos. Es que me la dejo. Yo creo que tiene el santoral analógico. Yo tengo el digital. Él maneja uno antiguo de la época de García, de Copa, que se encontró en el despacho. Y yo ya lo tengo todo digitalizado. De todas maneras, tiene razón, Carlos, Carlos, Carlos. Colmenarejo da todos y yo me fijo en uno. O sea, yo, esto es como los partidos de fútbol los domingos. Colmenarejo da la jornada completa y yo me centro en el partido máster. Partido de la jornada. Partido de la jornada. Eso es. Bueno, ¡ay, qué ilusión! ¡Qué ilusión! Voy a poner, como dicen los modernos, un corte sonoro de audio. ¡Ay, qué ilusión! Que me ha emocionado. Sí. Ah, sí. María José Nador. Atención. Querido diario, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, tiempo ordinario. Bien, querido diario. ¡Estoy atónico! Buenos días. No sé, Dios. Hoy, además, es San Beda, San Andelmo, Genadio, San Zenobio y... Santa Antonina. ¡Sí! Me gusta. Estoy atónico, Herrera. No me lo puedo creer. ¿Por qué? María José Navarro. O sea, yo pensaba que era una mujer vulgar, aguisca. No, no. Es verdad. ¡Milagro! O sea, querida María José Navarro, bueno, buenos días. Buenos días. ¿Desde qué año llevo usted trabajando en esta casa? ¡Uh! Es que es lo más brillante. Antes de Cristo. Sí. ¿Cuánto cobra? Es que estamos dispuestos a hacer un esfuerzo, lindas. No, bueno, venga. Interesante. Bueno, vamos con más. Y se lo cree. Bueno, bueno. Vamos con más de esta gran comunicadora que es María José Navarro. ¡Qué descubrimiento! ¿Todo bien, no, Naranjo? Echando la mañana, ¿no? Echando la mañana únicamente. ¿Qué tal, Gutiérrez? ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Felomenal! Buenos días. Bueno, viene de estar ahí manoseando. El contestador. El contestador. El contestador. El nombre de eso. El nombre de eso. Ha sonado manoseando el contestador, que es su aparatico. ¡Resigue! Exactamente. Es que esta mañana estoy de penalti y expulsión. No he dicho nada. Adiós, 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 adiós. Bueno, bueno, espejito. Bueno, oye, ayer, lo de ayer Herrera fue una cosa maravillosa. ¿Sí? Maravillosa, porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó ayer a eso de las once y media en este programa? ¿Quién apareció en este programa? Soy español, yo digo con orgullo sincero, soy feliz cuando piso su suelo, mensajero del canto de amor. Bien, pues, señoras y señores, escuchemos la entrevista completa. Con esta canción que voy a saludar ya. Soto, ¿dónde estás? Buenos días. Buenos días, Carlito. Yo estoy en Madrid y tú sigues por el rocío. Yo ya quisiera yo. Es que hoy llegan las hermandades de Sevilla a Sevilla. Claro, hay que ir a recibir. Hay que ir a recibir a la hermandad de Salvador de Sevilla. Bueno, total. Bueno, me alegro mucho de saludarte, Soto. Y un abrazo muy fuerte. Sí, realmente, Carlito. Muchas gracias. Adiós, adiós, adiós. ¡Entrevistón! 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 ¡Qué hondura! ¡Qué calado! Bueno, era fácil, porque como es amigo... Oye, queremos agradecer al Soto... Puedes hacerle preguntas comprometidas. Exactamente. No, que tiras a matar. Sí, tiras a matar. Tiro a matar. Exactamente. De todas maneras, le queremos agradecer al Soto que nos ha mandado la maqueta antes de grabar la canción. Pero para los coleccionistas, la maqueta se va más, sí. A ver. Soy español, porque no pago en ningún restaurante, porque hago pis siempre fuera del bate, porque reviento de colesterol. Soy español, soy español. Soy español, cuando me endiño un parril de cruzcampo, y cuando Herrera me pone este canto, sin duda alguna yo soy español. Soy español, soy español, soy español desde mi ventana. ¡Ay, qué bonito este canto! ¡Ole! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Soto, mándanos el playback entero, ¿no lo tenemos? Soto, mándanoslo. Sí, sí. Eso es. ¡Ay, qué bonito! ¡Maravilla! Teníamos un poquito más de letra, pero aquí es para que nos metan en la cárcel. Exacto. Claro. En la costa de... Bueno, escuchando el... Yo pienso de que el otro día... Se percibe que estaba claro... El que me esté llamando al móvil, que llame luego, por favor. Sí, por favor. Gracias. Pues escuchando el... Yo pienso de que el otro día se percibe, se notaba cuál era el tema que se estaba tratando en Herrera en Copa. Sí. Yo pienso de que los medios públicos deberían apoyar y darle más luz a todos esos señores que en Cataluña están siendo hostilados. No haces gestos de Cataluña como sigan así. Dos años viviendo en Barcelona, a la merced de los locos. Bueno, la constitución del gobierno... Ah, os voy a preguntar por la constitución del gobierno catalán. Me da la ligera sensación de que estabais hablando de Cataluña, ¿verdad? Sí, de una parte de Cataluña. De una parte de Cataluña. Bueno, a Rengón seguido le pregunta Herrera a Jorge Gustos. Gobierno catalán y circunstancia. Y lo que hemos escuchado. ¿Qué sensación os merece, os produce, Jorge? ¿El qué? El que no haya hablado de un catalán. Se están contagiando. Hombre. José María García. La epidemia se expande. Se extiende. Señores, señoras. No, ya no. Muy buenas noches. Saludos cordiales. Está Fernandito haciendo calentamiento ya, ¿eh? En la banda del campo. Fernandito es el presidente de la compañía. Exactamente. Aclaramos para esos oyentes que se acaban de incorporar después de dos años que vamos diciendo Fernandito. Bien. Decía. Se expande absolutamente la epidemia. Estómagos agradecidos. Es que en cualquier momento. Venía yo después de correr mis 40 kilómetros el pasado lunes. Pones la radio, lo primero, lo primero que sale. Esta chica, María José Navarro se llama, ¿no? Sí, sí. Sí. Se supone que ejerce el periodismo. Es notaria de la actualidad que unos escriben y otros emborronan. Aquí la tenemos. Y de pronto me sonó el móvil. Vaya, mira, mi jefe en el Rocío. Anda, otro mensaje. Ahí está. Mi jefe en el Rocío, que es detallazo acordarse tanto. ¿Otro mensaje? Jugándose la vida. Mi jefe en el Rocío con esa mano absurda que pone como de sevillana sentada. Jugándose abiertamente el pescuezo. Recogiendo el testigo expósito. Grande donde los haya. Pero no contento con esto. Va al día siguiente y tiene la desfachate. Sí. De anunciar lo siguiente. ¿Quieres que te mande algo de este mediodía, María José, que tengo también reunión? Sí, es que si es que te diga lo que te diga, me lo vas a mandar. ¿Han escuchado? Tengo también reunión. ¿Cómo la del día anterior? ¿Pero hasta dónde vamos a llegar? Sé que es un hombre muy ocupado. No, sí que me parece un cojonudo que sea un hombre muy ocupado. Sí, todo bendito. Bueno, reunión, me imagino que con la Junta General de Accionistas, ¿no? Claro. Sí. Bueno, eso esta mañana, sí. Bueno, pues claro. Las consecuencias de la reunión no se hacen esperar. Pones al día siguiente y ahí está. El día en que jueces y fiscales hacen huelga. Y perdón. Y servicios mínimos. Un crimen, una tos. Y perdón, horrorosa. ¿Qué es lo que piden? Piden mejores condiciones laborales. Y piden mejores sueldos. Piden más medios. Sube la sendoría. Sube, sube. Ay, que se nos va. Ay, que perdemos. Unas grajeas, unas fieritas. ¿Qué es lo que te apetece? ¡Qué pena! Estás de reuniones hasta arriba, ¿no? Es que José Manuel... ¡Es mi hermano! Lo repetiré por activa y por pasiva. Pero en fin, que cada palo... ¡Aguante su vela! ¡Pam, pam, 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 pam! Bueno, Herrera, en la sección... En la sección de... Esta que sueles hacer de vez en cuando, que se llama... ¡Qué bonito es saber idiomas! Sí. Esta es la perla del líder de esta semana. Y la responsabilidad de Puigdemont también es punible en Alemania. Por lo menos por el artículo 125A del Código Penal alemán. Es el delito en alemán. Se llama... Venga, 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 Carlito. Carlito, Carlito. Deja de tirarte. ¡Qué pizzeranjo! ¿Cómo se nota que venimos del Rocío? Es que yo le hablé a una muchacha alemana y entonces ella me... Sí, me acuerdo que me llamabas para decir cómo se... ¿Cómo se le dice? Sí, sí, sí. Nada, piscinazo, piscinazo. Se nota que hable. A ver, que lo repita. ¿Cómo se... Sí, 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 que han abierto las piscinas. Sí, sí, sí. No, a mí esto me digo una cosa. Yo solamente sé decir en alemán Lewandowski. Lewandowski. Y es polaco. Sí, 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 sí. Bueno, pues ha llegado el momento. Sí. Sí. ¿De qué, de qué? Gústate, gústate, gústate. Ah, del diario. De mi Roberto. Si esta es la más laureada, ¿cómo tendrías que ser? Querido diario, acabo de recibir una notificación del Real Madrid que me prohíbe viajar a Kiev. ¿Pero eso por qué, Robertito? ¿Qué ha pasado? Al parecer hay un gran descontento en el cuerpo técnico y en la directiva porque he sido el único periodista que ha sido capaz de reventar la alineación de Cinevincitán. ¡Oh, hombre! Sí, 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 sí. Bueno, pero eso es normal en ti, principito Trujillano. Bueno, el mejor reportero de la historia de España. Sigue, 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 sigue. Dechado de futuros periodistas deportivos. Ese soy yo, ese soy yo, sí. Después del Woppergate, o como se llame, ¿quién es el que más escándalo y más noticias ha destapado en este país? ¡Hombre, por favor! ¡Sí, sí, sí! ¡El gran Roberto! ¡Pero qué Roberto! Porque puede ser Roberto Benigni, Roberto Baggio, Roberto Carlos, Roberto Berino, Arturo Pérez Roberto... ¡Ah, no! ¡Roberto Gómez Chávez, que no hay otro! He dado la alineación de Zidane y, atención, eh, la día el martes. Hace tres días, escucha bien carritos y olvídate de fichar a Cristina Pardo, a Rosa Díaz y a Esperanza Aguirre. ¡A la colita! ¡A la colita! Escucha a Roberto Gómez el otro día. Va a ganar el Real Madrid, la alineación va a ser Keylor Navas en la portería, Carvajal, Ramos, Piqué y Marcelo, Carvajal, Ramos, Piqué y Marcelo, Casemiro, Cross, Modric, Isco, Bale y Karim Benzema. ¿Cómo te has quedado, Carvajal? Bueno, he visto, en fin, de... A que soy inigualable. Había una novedad, ¿no? Muy importante. A que soy insuperable. O sea, escucha, soy el único ser en la faz de la Tierra, querido diario, he dicho, de meter a Piqué en una alineación del Madrid y quitar a Cristiano de una final de la Copa de Europa. A que eso no lo hace nadie. No, señor. A que eso solamente lo puedo hacer yo, Carlitos. Solo tú, Bobby. Pues entonces no dejes escapar el talento. Ahí está. Como si fuera una gotera. ¡Ay, de verdad! ¡Qué haces! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!